A ver Oda, o sea, mírame a la cara y ten el valor de decirme que después de este capítulo nos vas a dejar tres semanas sin capítulo de manga. Ven y dímelo a la cara, va. Dímelo. O sea, el mensaje final no tendría que haber sido lo siento Joy Boy, tendría que ser lo siento Nakamas porque vais a estar tres semanas con el ojete así. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo único, especial, pues por el número, supongo. Número 1111, un capítulo precioso y que nunca se va a volver a repetir una cifra de este rollo, porque la verdad que dudo bastante, ojalá, pero dudo bastante que vayamos a llegar al 2222. Un capítulo al cual, bueno, pues empezaba ya interesante, con detallitos curiosos y que, bueno, pues que ha ido desarrollándose de una manera súper graciosa y divertida con detallitos interesantes, espero que el final ya nos revienta la mente a todos y es ese factor que va a hacer morirnos del hype durante las tres semanas, la viñeta final. Como siempre Nakamas, me encantaría lo primero de todo pediros que si no estáis suscritos, me acabáis de conocer o sea lo que fuere, pues vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de la suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Este mes podemos llegar a los 185.000 Nakamas, estamos a tope, así que ayúdame a ello Nakama. Arrancamos el capítulo con el pollo volador llamado Marcelino, ¿vale? Os voy a poner aquí una especie de esquema, ¿vale? Para que entendáis porque ya sabéis que me gusta dar nombres a los miembros del Gorosei. Aquí tenéis el esquema para ubicaros de qué personaje es cada uno cuando le vaya a nombrar. Lo dicho, Marcelino atraviesa el domo fronterizo y se encuentra pues ahí con Jinbe a punto de recoger a Zoro tras la supuesta victoria frente a Roblucci. Y de hecho Jinbe se gira y se percata de que cierto bicharraco gigante está aproximándose, algo que le preocupa mucho porque además destaca algo muy especial y dice, ¿qué clase de tipo de haki es este? No sé si hace especial alusión a que tiene un haki loquísimo, gigantesco, súper loco, o por otro lado que es un tipo de haki que no es capaz de identificar. Jinbe se acerca a Zoro diciendo pues que hay que irse ya y pregunta, ¿la pelea ha terminado? A lo que Zoro dice que aparentemente sí, pero por lo visto Luchi se niega a caer. Y claro, Zoro no puede rechazar una pelea ante alguien que se niega a caer. Es Zoro, por favor. Entonces, por el pinganillo, Sanji a Jinbe le comenta, ¿ya has conseguido recoger al maromo? A todo esto vemos un Roblucci ahí gigantesco, súper imponente. La verdad recordando un poquito a Shirohige cuando murió pero se negó a caer a pesar de muerto, ¿no? Pues bueno, pues obviamente en versión un poco de hacendado, pero ahí tenemos esa versión con Roblucci. Coge Jinbe y pues para llevarse a Zoro le agarra así por banda, le hace un mataleón prácticamente para llevárselo. Mientras le dice que sí, Zoro, que ya está, que ya la has derrotado, ¿no ves? Has ganado, no te preocupes, no te preocupes. Tu ego sigue intacto, has ganado. Y Jinbe haciendo un poco de padre frente a los hermanos hijos que se están peleando. Dice Roblucci, lo siento, pero aquí acaba nuestra pelea. Y hace un ataque que no queda del todo claro si le ataca a Roblucci o es un ataque que utiliza para escapar. Yo diría que lo utiliza para escapar y como que genera mucho viento porque Roblucci queda intacto de ese ataque. Y a su vez Jinbe con Zoro ahí agarrándolo pues escapan, con lo que entendemos que es un ataque que ha utilizado como para propulsarse. Roblucci ya pues bueno, sin energías para perseguirle, se vuelve a convertir en su forma humana. Vemos una imagen de Lucci, no sé, Lucci me está volviendo a gustar, fíjate. Nunca me había dejado de gustar, pero sí que es verdad que al igual que mucha parte del fandom, pues empezaba a cansarle un poco Roblucci, ¿no? Porque es como un tío que ya está bastante obsoleto para las situaciones tan fuertes y locas que hay actualmente. Y sin embargo, es como que está siendo capaz de aguantar bien y de haciéndose valer de una manera u otra. Y bueno, Lucci se da cuenta de que llega el pajarraco gigante y de hecho pone una cara bastante de impresionado. También es verdad que la imagen es muy imponente y a mí me recuerda un poquito a esa imagen de Kaido cuando se apareció en Modo Dragón por primera vez. Pues me recuerda un poquito a esas vibes e incluso al propio Rob Lucci, insisto, le impresiona mucho. Marcelino le habla directamente a Rob Lucci diciendo Rob Lucci del CPX0. O sea, más claro te ha quedado. ¿Dónde está York? A lo que pues Rob Lucci le explica y de hecho le explica un análisis bastante completo, el cual es el siguiente. Le explica que se encuentra en el cuarto piso del edificio A, que sigue atrapada a modo de rehén en ese lugar. Y que los dos que han escapado de aquí son Roronoa Zoro y Jinbe, mientras que hay otros cinco miembros Mugiwara y dos que están junto con los Vegapunk. Le explica que están intentando llegar a la puerta trasera del laboratorio y que ahí es también donde se encuentran 85 agentes del Cyper Pool y 4 Serafín en el sótano. Y de paso aprovecha para explicar que la transmisión de Vegapunk empezará en unos 6 minutos. Así. ¿Te ha quedado claro? Incluso el propio Marcelino dice, eres impresionante, me has resuelto todas las dudas. Y es que Lucci sigue siendo súper clave para el gobierno mundial. Marcelino pues se gira y empieza a volar y Rob Lucci le pide una cosa más que me gusta. Me gusta porque vemos un toque humano en Lucci, vemos que hay algo, hay algo. Más allá de tigre hecho forma humana, hay algo ahí. Y le dice que allá por donde se dirige Marcelino hay un compañero suyo, haciendo referencia a Kaku, que está muy herido y que por favor que le salve la vida. Y como era de esperar, pues Marcelino, miembro del Gorose, le dice que no puede asegurar absolutamente nada. Él va a aplastar insectos y no sabe pues que puede dejarse por delante y que no, que va a ir sin cuidado. Todos los humanos son mierda, así que allá que va. Una vez más, el Gorose ya no solamente Saturnino, sino otros más. Además, demostrándonos pues que se creen que están muy por encima y que ven a la sociedad humana pues como escoria. Y tras esto, vamos a la otra parte a la que yo diría que es la más interesante del capítulo, aparte de la viñeta final. Y es Luffy reencontrándose con Dory y Brogy. Y tiene una conversación bastante curiosa. De hecho, bueno, es que vamos a ver que lo que se viene ahora con Dory y Brogy y Luffy es que no tiene pérdida. O sea, es gracioso, épico, todo, todo. Luffy súper alegre, dice que ya han pasado dos años. Y vemos que a Dory y Brogy les llama la atención que Luffy tiene una apariencia muy similar a la de su dios del sol de Elbaf. Vamos, básicamente que se parece mucho a Nika. Y yo no sé si es que Dory y Brogy se están haciendo los idiotas o es que realmente juntos forman un coeficiente intelectual equivalente al de una cucaracha. La verdad que no sé por dónde va el asunto, pero parece que no se dan cuenta de que es Nika. Y Luffy ya no suma ni un cuarto de cerebro de cucaracha. Porque el pobre dice, no sé a qué te refieres, ya me lo explicarás. Y aquí vemos a Saturnino y a Mercedes, los cuales diciendo, hostia, se han juntado Nika y los gigantes, es una unión que no nos conviene. Y ese detallito, ese comentario así suelto que parece como tal, sin más, será que muy poderosos y muy poderosos no nos conviene. A mí me da la sensación de que va más allá, de que aquí Oda ha soltado un píxel de siglo vacío, sinceramente. Y está explicando algo de que, bueno, aparte de que sabemos que en Elbaf su dios es Nika, por algo, tiene toda la pinta de que hay cositas muy avanzadas del siglo vacío. Que bueno, básicamente en un momento os lo voy a explicar. Todos conocemos el árbol Adam y se teoriza mucho que ese árbol puede ser que esté en el reino de Elbaf. Pues bueno, básicamente el árbol Adam tiene una historia al cual contó el propio Franky, que consiste en que hace muchísimo tiempo, no se explica cuándo, hubo una grandísima guerra en un territorio que parecía que era una guerra que nunca terminaba, que nunca terminaba. Y lo único que quedó en pie fue el árbol Adam. Pues bueno, acá más que sepáis que Elbaf es un país que pertenece a un lugar gigantesco llamado Worldland, tierra de guerra, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues que el árbol Adam esté en Elbaf, dentro de Worldland, tierra de guerra, ese lugar donde todo fue eternamente bélico, digamos, pues encaja bastante. Entonces, el Joy Boy de aquella época, o también conocido como Nika, pues fue el que allí ayudó a liberar, como guerrero de la liberación que es, a los gigantes de todas las movidas que seguramente hubo con esa gran guerra que no terminaba, que seguramente fuera la del siglo vacío, que duró 100 años. Entonces, Nika, pues desde ese momento, se les puso ahí como una deidad, básicamente como un dios, porque fue quien les ayudó a salir adelante. Me imagino que tirará por ahí. Luffy le dice a los gigantes que recuerden que tienen que marcharse, a lo que Dory explica que sí, que lo recuerda porque se cruzaron con Sanji y les explicó la situación. Pillas a Luffy y te piras. Y así es, ya tienen a Luffy, entonces Dory coge con un cuerno de estos así gigantescos y empieza a soplar un cuerno vikingo de estos, ¿vale? Y suena en todo eje, dando a entender que la retirada ha llegado. Todos los gigantes reciben la señal y bueno, hay un par de gigantes por ahí que dicen, bueno, terminamos de saquear este barco de la marina y nos vamos. Claro, no recordemos que además de gigantes, son piratas. Y Mercedes dice, eso es una señal de fuga, lo siento, pero no os voy a permitir hacer nada. Y hace una especie como de rugido gigantesco que teniendo en cuenta que es una especie como de jabalí raro, pues me puedo imaginar que ese ruido puede ser un... De estos de cerdo jabalí que flipáis. Y por lo que destacan, aparentemente tiene Haki del Rey dentro de este propio, pues, rugido. Con lo que, bueno, rugido y Haki del Rey yo lo llamaría Eructo. Y aquí viene una de las mejores cosas del capítulo, una cosa que ya cuando parece que Oda no puede dejar de sorprenderte con el Yard 5, coge Oda y hace una cosa más. Y no va a ser la única del capítulo. Y es que ese rugido, pues bueno, pues Dory y Brogy consiguen frenarlo correctamente con sus escudos y Luffy se come de lleno ese rugido. Pero ¿qué pasa? Que ese rugido hace que todos sus complementos de diseño, digamos, se vayan para atrás. Es decir, los ojos, algo que ya estamos acostumbrados, pero se le va el mugiwara, se le van las cicatrices, se le van las sandalias, se le van hasta el pelito que tiene Luffy ahí en el pantalón, en la parte de abajo del pantalón corto, pues se le va también. O sea, deja blanco a Luffy. Vemos que es un rugido que llega hasta los barcos de la marina, incluso algunos de ellos cayendo. Y tras eso, pues Dory y Brogy agarran a Luffy y le dicen, ¿Estás bien, mugiwara? Y Luffy... ¿Qué esto sigue? Luffy con cara como de jolines macho lo que ha pasado. Dice, sí, sí, estoy bien, por poco. Y lo que va haciendo mientras dice eso es pegarse como si fueran pegatinas, como si fueran stickers, se va pegando sus cicatrices. Luffy pregunta que quién es este jabalí, a lo que Dory y Brogy dicen que es un jefazo del gobierno mundial, que es uno del Gorose, básicamente. Y Luffy dice, ¡Guau! Y tras esto vemos que el propio Mercedes se dirige a muerte a por Dory y Brogy y Nika. Y estos consiguen frenarlo con los escudos y vemos que los cuernos tienen como forma de filo, como forma de espada. Aquí hay un detallito súper bonito, Nakamas, y es que Mercedes le pregunta a Dory y Brogy por qué tienen un gran vínculo con Luffy. Si acaso saben quién es, haciendo alusión, coño, a que si se han dado cuenta de que es Nika, de que es el dios del sol. Y Dory y Brogy, yo creo que aquí ya sí que haciéndose un poco el tonto e ignorando eso de que literalmente saben que es el dios del sol, sueltan la frase más bonita que pueden soltar. Y dicen, sí sabemos quién es, por supuesto, es nuestro amigo. Y coge y ¡boom! Y mandan a volar ahí a Mercedes a tomar por culo el puto cerdo. Pero me parece precioso porque no han venido aquí a salvar a Luffy porque es el dios del sol y lo saben claramente y se lo tienen que llevar para salvarlo, no. Han ido porque se han enterado de que Luffy, su amigo, está aquí en el head, puede estar en problemas y se lo van a llevar a Elbaf. Y ya está, se la pela que sea Nika. Y eso habla mucho de la amistad que tienen Dory y Brogy y del rollito que son, que por cierto, me encantan. O sea, Dory y Brogy me parecen de los personajes más puros y más buenrollistas que dan muy buen rollo y muy buenas vibras de todo One Piece. Porque están todo el rato sonriendo, o sea, tienen a cinco putos demonios en su puta cara, siguen riéndose, echándose risas y siempre hay buen rollo. Ahora se viene otra de las partes más fumadas junto a lo de que las cicatrices de Luffy salgan volando por ahí, ¿vale? Y es que Saturnino, que está al lado de Mercedes, dice, no voy a permitir que os salgáis de aquí vivos y tan tranquilamente. Y vemos como que coge aire Saturnino y empieza a expulsar como bolitas de veneno. Luffy es consciente y sabe que es veneno. Entonces, para protegerse él y a sus nakamas, o sea, bueno, y a Dory y Brogy, lo que hace es agarra una palmera, atentos porque esto no tiene perdición. Agarra la palmera, empieza a como a tallarla, darle una forma con la boca, ¿vale? Así moviendo. Podría cubrirla de haki para que se volviera negro, pero ¿para qué cubrirlo de haki? De a saber de dónde saca un cubo de pintura con una brocha y pinta esa palmera de negro. Esa palmera la ha dado forma de bate de béisbol. A todo esto que tiene ahí un 5 y un 6, haciendo referencia a Go Mu en japonés, 5-6, Go Mu. Se pone también de a saber dónde coño ha sacado un casco y empieza a devolver todas y cada una de las bolas de veneno. O sea, Luffy, ahora con el Year 5, Oda, mejor dicho, ha decidido que no existen normas en el manga, ¿vale? Y esto lo expliqué muy bien en la reacción, os recomiendo verla, ¿vale? Está subida también en YouTube. Y lo expliqué muy bien, no sé si voy a ser capaz de explicarlo igual de bien ahora, pero bueno, creo que tenemos que conseguir hacer un esfuerzo por entender qué es lo que Oda está haciendo aquí, ¿vale? Si tienes una mente bastante cerrada en la que solamente te va a gustar los power-ups serios, las batallas contra gente muy tocha, incluso seria y tal, no te va a gustar todo lo que estás viendo con el Year 5. Pero tienes que entender y hay que abrir un poco la mente y ser capaz de romper esa pared que todos los shonen nos han puesto. Porque todos los shonen tienen power-ups serios, los villanos finales son epiquísimos y el protagonista saca el power-up definitivo para poder derrotarle. Oda va por otro rollo, Oda va por algo que no se ha visto nunca, Oda va por una novedad y quiere hacer One Piece diferente de todo lo demás. Y es literalmente que con el poder de la risa, el poder de lo ridículo y que no existen ya para Luffy ningún tipo de norma dentro del manga, puede conseguir derrotar a los villanos más serios. O sea, los que os pensáis que la pelea Luffy contra AIM va a ser lo más serio y épico del mundo, con los dos gigantes destruyendo toda la Red Line, pues puede ser que haya destrucción de Red Line, pero no va a ser como os lo penséis. O sea, la batalla va a ser la más chorra, absurda y ridícula del mundo, va a ridiculizar a AIM mientras le golpea. Y estamos viendo eso ahora mismo con el Gorose y está haciendo cosas absurdas y va a tirar por ahí One Piece. Y puede gustar o puede no gustar, por supuesto, pero yo creo que hay que intentar hacer un esfuerzo y conseguir entender que Oda ha cambiado el modo en el que se está llevando este Shonen y no vamos a volver a ver, o seguramente sí, y ojalá porque también me gusta mucho un Gear 4 Snake Man súper épico y súper increíble. Puede ser que volvamos a verlo, pero a mí me da la sensación de que Oda ya está rozando el romper la cuarta pared con todo esto y Oda va a querer que Luffy siga siendo así de libre, porque lo que es, es libre. ¿Quiere sacarse del culo un cubo de pintura? Puede hacerlo. Así que hay que intentar conseguir entender eso porque si no consigues entenderlo, que no te culpo, porque quiero decir, coño, o sea, no es fácil después de mil capítulos de algo relativamente épico dentro de lo que cabe, aunque haya mucha coña y mucha chorra, y todos los demás Shonen que son épicos y ya está, pues hombre, es difícil conseguir salir de esto, pero si consigues hacerlo vas a entender, Nakama, que esto es la hostia, que esto es lo mejor que le puede estar pasando a One Piece. Lo dicho, Luffy devuelve de un batazo todo el veneno, hace como dos grandes explosiones a Mercedes y a Saturnino, Luffy empieza a reír, a descojonarse, diciendo, jaja, te lo he devuelto, no sé qué, y después de esto Luffy dice automáticamente, vale chicos, tenemos que irnos, tenemos que irnos, porque estos de aquí, no sé por qué, pero son inmortales. Y literalmente nos lo ha dicho el propio Luffy, que Luffy se haya dado cuenta de esto me parece tela. Y vemos ahí como las formas otra vez de Mercedes, de Saturnino y de Jodete, esta vez también el gusano, Jupiter, Jodete, recordemos. Y vemos a Dory, Broggy y Luffy, los cuales, pues los gigantes están ahí como corriendo, descojonándose, como no, diciendo, ¿cómo que inmortales? No había escuchado nunca nada de esto, ninguna raza es inmortal, no sé qué. Y Luffy dice, ya lo sé tío, yo tampoco entiendo nada, les estoy reventando a hostias y todo el rato se recuperan. E insisto, vemos a los tres del Gorose como de una forma un poco rara, a mí cada vez me da más a entender que literalmente son inmortales porque no son humanos, porque no son seres vivos directamente. Sombras, creaciones mediante oscuridad, pesadillas personificadas, me da igual, yokais, y no los conocíamos hasta ahora. Me da igual, sea lo que sea, es algo que no es humano, ha quedado claro, y yo creo que tira últimamente más, me va tirando más por Im, porque Im tiene algo así como la Akuma no Mi del horror, de la pesadilla, básicamente, y el Gorosei son pesadillas, literalmente, creadas, personificadas. Porque eso mola mucho, porque podría hacer que la batalla final entre Luffy e Im sea comedia versus horror. Sueños, risas, coña, ridículo, contra horror, pesadillas, miedo, terror... Y el Gorosei son como la creación más top que Im puede llegar a crear. Hasta el capítulo anterior no estaba muy por la labor y pensaba más que podían ser algo así como demonios, yokais, o algo del estilo, pero cada día me da más la sensación de que Im está de por medio en esto. El capítulo ya está llegando a su recta final, vemos a Nami, pues ahí hablando un poquito con Jinbe y con Zoro, diciendo que se apresuren y demás. Están a punto de subirse ya al barco de los gigantes, pero hay tres vicealmirantes ahí frenando el percal. Son tres vicealmirantes que dicen que no van a permitir que Jewelry Bonnie sea la que suba allí. Es curioso, ¿se han olvidado de Nico Robin? Bueno, de hecho, de Robin se ha olvidado hasta Oda, porque no sabemos ni dónde está. Pero insisto, y evitemos las teorías otra vez, yo creo que Robin estará por ahí. O sea, Robin, es como que Oda se olvida de Robin muchas veces y está por ahí perdida, pero luego realmente no es que haya estado haciendo nada, como cuando Sanji está desaparecido cinco capítulos que de repente te dicen no, es que he activado la puerta gigante para que podamos huir. Robin desaparece y de repente a los cinco capítulos te aparece y ya está. Y básicamente, pues eso, vemos a tres vicealmirantes diciendo que no van a permitir que suban con Jewelry Bonnie y también hemos justo seguido a Sanji cargando a Vegapan, que parece que ya está llegando a ese sitio, con lo que ahora mismo Sanji tiene una oportunidad muy gorda de bajarse, sin nada más bajarse, ojo a esto, a tres vicealmirantes. También es verdad que hay gente útil dentro de esto, o sea, Usopp puede hacer algo, Nami puede hacer algo, creo que Franky también está ahí, entonces Franky es muy útil, pero me gustaría que Sanji, al igual que Zoro se ha bajado de un ataque a Rob Luchy, me encantaría que Sanji hiciera algo también muy épico en esta situación y se bajara por lo menos a dos de los vicealmirantes bastante rápido. De momento ahí se queda esa situación, pero seguimos, ¿vale? Y es que Marcelino, que recordemos el pollo gigante, consigue entrar a donde se encuentra York porque Rob Luchy se lo ha dicho y dice, dime dónde está la sala en la que se está retransmitiendo el mensaje de Vegapunk y York, que es tonta perdida, lo único que hace es gritar y decir, ¡Ah, un monstruo! Y encima puede hablar, ¡sácame de aquí! Y ya está, o sea, es que es tonta, ¡tonta! Eso se queda ahí, pero bueno, yo entiendo que York pues le informará a Marcelino de dónde cojones está esa sala, aunque sigo pensando que se va a dar el mensaje y que esa sala no es la base de dónde está saliendo el mensaje. Tras eso vamos a un barco de la marina donde está Kizaru que está intentando pues que los marines la dejen en paz, pero los marines quieren curarle porque dicen que tiene unas heridas gravísimas, a lo que Kizaru dice, dejadme descansar y ya está, y está como con la mano así tapándose los ojos, yo no sé si es que estará muy mal de reventado y ya está, o es que está muy afectado psicológicamente y mentalmente por el tema de que ha matado a su amigo, de que ha matado a Vegapunk. Puede tirar por ahí y bueno, yo creo que nos lo va a dejar oda un poco a nuestra imaginación, no vamos a ver a Kizaru llorando literalmente como lloraba Nico Robin en el Nies Lobby, pero sí que creo que nos va a dejar un poco que rule nuestra imaginación y entendamos que Kizaru está muy afectado por haber asesinado por trabajo literalmente a su amigo. Y el capítulo de Nakamas termina con la creme de la creme de todo el capítulo, dos viñetas muy sencillas y es que un marine cualquiera está informando a todos de que parece ser que hay algo gigantesco por allí inmune a todo el fuego que se está creando en Egghead, caminando y pareciendo que se están lamentando de algo. Y ese gigante que es incluso más gigante que los propios gigantes es nada más ni nada menos que el robot ancestral que estaba en Egghead que ya vimos que en su momento encendió las lucecitas. Pues Nakamas entendemos que por Luffy con el Yard Fight, los tamborcitos de la liberación y demás ha conseguido recargar más las pilas y está andando por ahí diciendo lo siguiente Joy Boy, lo siento. Y con eso termina el capítulo con el robot lamentándose andando a saber hacia dónde diciendo que lo siente. Y aquí bueno, ya, bueno, teorías. ¡Teorías! Yo no creo que ese lo siento sea una traición 2.0 como la que Zunisha hizo a Joy Boy en aquel momento, sino que más bien es un lo siento, un lamento, porque no fue capaz de cumplir la promesa que tenía con Joy Boy. Es decir, no una traición, sino un no cumplir una promesa. Esa promesa posiblemente sea algo relacionado con lo que pasó hace 200 años, que el robot, recordemos que se activó, fue a Mare y Joa, empezó a destruir algo y de repente se quedó sin pila. Yo creo que puede tirar por allí. Y la verdad que me genera mucha curiosidad porque vaya panda de Nakamas que tenía el puto Joy Boy. O sea, un elefante de 10.000 metros y un robot gigantesco que funciona mediante tambores. O sea, si es que Luffy realmente es la versión hacendada de Joy Boy, bro. O sea, oh, tengo un cíborg, tengo un esqueleto y tengo un reno que habla. Bro, supérame, tengo un elefante de 10.000 metros de altura y un robot que funciona con tambores. Toma ya. Nah, espectacular. Aún así, no sabemos a dónde se puede dirigir. No creo que se vaya a dirigir, sinceramente, hacia Mare y Joa, que es la misión que intentó cumplir hace 200 años, sino que ahora que está Joy Boy aquí, literalmente, en Egghead, creo que el robot puede ir hacia Luffy y de ahí, pues, intentar ayudar. Y seguramente sea el robot quien ayude a frenar al Gorosei para que los demás mugiwaras gigantes y todo puedan escapar. Me parece a mí que el robot este va a hacer algo muy tocho. Y de hecho, no sé por qué a mí me ha dado la sensación al ver este robot, como que, claro, tenía una misión, tenía un cometido, ¿no?, en la vida. O sea, entonces, para mí, el plan de Joy Boy, el antiguo Joy Boy, era una locura. O sea, no era un plan que era, en algún momento, alguien heredará mi voluntad y seguirá con todo y ya está. No solamente eso, no es que Luffy erre de la voluntad y ya está y él libere todo, sino que hay un gran plan estructurado en torno a un montón de factores que ahora nos ha ido explicando durante la serie. O sea, Zunisha tiene una misión, y lo sabemos, y hasta que no la cumpla, no va a poder descansar. O sea, el robot está pidiendo perdón porque seguramente no consiguió cumplir una parte de la misión. Las tres armas ancestrales, la voluntad heredada que ha caído en Luffy. Hay un montón de cosas que están todas juntas, que tiene pinta de que va a ser un gran plan. Y como expliqué ayer en la reacción, seguramente Oda, durante toda la historia, ha ido como tejiendo muchas telas, ¿vale? Y ahora es cuando va a tirar de la tela. Y cuando tiras de la tela, ¿qué es lo que pasa? Que todo se junta. Pues seguramente estemos en ese momento. Y de hecho, ya en plan fumada así fanboy, ¿vale? El propio título de la serie tiene una cuerda así abajo que recuerda un poco a eso, ¿no? Si tiras de un lado de la cuerda, pues ¿qué va a pasar? Pues que One Piece se va a unir todo en una pieza, ¿no? Todo en un gran proyecto, una pieza One Piece. Sí, me he fumado un porro. Y en principio Nakamas hasta aquí llegaría esta review. Desde luego, muchísimas ganas que tengo de hablar de este capítulo. Arrancaremos directito, hablaremos de esto, nos lo gozaremos porque, bueno, pues porque hay que hablar, hay que hablar. Tenemos tres semanas por delante sin capítulo. Oda nos va a dejar con el hype y con la miel en los labios. Así que, que menos que nosotros por nuestra cuenta hablar, alimentar el hype, teorizar un poquito y quitarnos ese mono de One Piece que vamos a tener durante estas tres semanas. Así que, os espero en el morado, cuyo nombre aquí no puede ser nombrado, para disfrutar una vez más de One Piece Nakamas. Muchísimas gracias por todo. Si os ha gustado el videito, ya sabéis, hay que regalar un likecito y suscribiros si todavía no lo estáis para ayudarme a seguir creciendo. Y nada más, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!